Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Alan Rivera desde la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, y estoy en esta oportunidad con Daniel Beltrán. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. La verdad es que bien, aunque bastante preocupado por esto del COVID-19. Bueno, Daniel, para que sepan, es un biólogo molecular, trabaja en un laboratorio muy grande en California. Estamos tres horas separadas de tiempo. Allá todavía está de día y aquí ya está de noche. Las cosas van difíciles, Daniel. ¿Cómo nos puedes dar un panorama de tu visión respecto a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y en el mundo? Sí, la verdad es que esta pandemia empezó en China, parecía que iba a ser algo solo de China. Pensamos que, bueno, esto es una cosa de los chinos, ¿no? Los chinos, los subcoreanos, los japoneses han sabido muy bien parar el avance de la pandemia y donde se ha convertido en una bestia que está pasando con todos en Europa. Parece que Alemania empezó ya a bajar, digamos, los niveles de infectividad del virus, pero Italia y España, en Italia y España, el virus está causando estragos. El problema para mí ahora es Estados Unidos, que es Estados Unidos en que no se están tomando las medidas adecuadas y Estados Unidos ya está a la cabeza con más de 64.000 casos activos, está a la cabeza de casos activos en el mundo. Sí, justamente quería mostrar o quiero mostrar la pantalla para ver los casos, ¿no? Primero a nivel mundial rápidamente y para ver cómo ha subido la cosa. Estamos en 468.523 casos confirmados en el mundo. Por supuesto, esto es una estadística de confirmación, quiere decir que va a aumentar con el paso de las horas y los días. Y en el lado izquierdo, aquí donde está el cursor, podemos ver la cantidad por país, ¿no? Y ya Estados Unidos efectivamente está en el tercer lugar con 66.132. 66.132. Mientras conversábamos, ha subido la cifra, ¿no? Sí, no, el tema es que está hablando de casos activos, porque en Italia ya se han recuperado la enfermedad de 9.000 personas, con lo cual todavía les quedan 57.000 casos o 57.000 casos activos, mientras que Estados Unidos ya lleva 65.000, 66.000 casos activos. 66.000, sí. Acá tenemos los casos. Bueno, la idea, el punto al que voy, aquí en Estados Unidos, las tres ciudades más afectadas, la principal afectada que se lleva la mitad de los infectados es Nueva York, ¿no? Tiene la mitad de todos los infectados en el país, casi la mitad. ¿Cómo veías la situación en Nueva York? Tiene la mitad de transmisión. Muy complicado. El tema está en que el virus, cuando tú lo dejas, digamos que correr o infectar en condiciones normales, estaría en torno a los 2.2 afectados por persona. Pero claro, si estás en lugares donde las personas socializan, se reúnen en lugares pequeños, donde digamos que hay poco aire, donde las partículas de saliva pueden estar, donde la gente es más social, pues este 2.2 se multiplica. Y cuando estás dejando al virus correr, el número de afectados se puede estar duplicando en un periodo de tres días, lo cual es una verdadera brutalidad. Y mirando los números de Estados Unidos en la actualidad, sabiendo que las medidas que se han tomado son insuficientes y que no son a nivel global en el país, y que parece ser que el presidente Trump va a suavizar estas medidas en dos semanas, pues nos podemos estar encontrando en un par de semanas con números que rocen el millón de afectados en los Estados Unidos, lo cual significaría más de 10 veces el número de afectados que ha tenido China en toda la pandemia. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que sepamos con claridad si esto se va a convertir en una pandemia de largo tiempo que va a afectar a millones de personas? Cuando se revisa la historia, pues hay pandemias que han matado millones de personas. En este caso, la pandemia a nivel mundial ha matado a miles, pero no pasa de 10.000. Sí, bueno, esto es una pandemia, está claro. Lo que pasa es que a veces, hoy en día, con todos los medios de comunicación, pues se le da, bueno, también no hablan más que de esto, ¿no? Bueno, hay pandemias, gente mucho más, pandemias muchísimas más duras, como la gripe de 1918, que arrasó también a Estados Unidos, y que parece ser que tampoco se ha aprendido de la historia. Pero vamos a ver, si esto no se pone fin, si no se toman las medidas, estamos hablando de miles y miles de muertos, muchos más que los 21.000 que llevamos ahora. Sí, yo dije que no llegaba a 10.000, pero si van 21.192, a lo que me refería era al número de muertes, o sea, ¿hasta qué punto crees tú que puede llegarse? ¿Hasta qué nivel de muertes? ¿Qué proyección hay? Yo exactamente no lo sé, y esto depende mucho de las decisiones de los gobiernos independientemente. Independientemente, podemos estar pensando que si Estados Unidos no toma las medidas, vamos a estar encontrando unos números de muertos muy superiores en Estados Unidos de lo que se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Y después tenemos el problema de que el virus está saltando a América Latina, donde las condiciones, digamos, los hospitales, los sistemas sanitarios no están preparados para recibir, mucho menos que Estados Unidos, para recibir una afluencia tan masiva de enfermos en sus hospitales. Hemos de recordar que no solo es que los hospitales se vienen de pacientes con el COVID-19 y que finalmente, debido a la falta de equipos, haya veces que tomar decisiones, como ha pasado en Italia, en que tú decides a quién le pones el ventilador o el respirador y a quién no se lo pones, a quién le dejas morir y a quién intentas salvar. Imaginemos esto a nivel de Hispanoamérica, a nivel de Sudamérica. Pues esto puede tener unas consecuencias absolutamente dramáticas. Ahora, Daniel, se ha hablado de... Se está trabajando en una vacuna, ¿no? Pero se ha hablado de medicamentos que ayudan a combatir el coronavirus. Se ha hablado de dos medicamentos, ¿no? Sobre todo. Se ha hablado de la cloroquina, que es un medicamento basado en el alcaloide quinina, que viene del árbol de la quina, que nosotros los peruanos lo conocemos muy bien porque forma parte del escudo de armas del Perú. Uno de los tres símbolos es el árbol de la quina. Y el otro medicamento es un medicamento que se toma y se usa en Cuba, que se llama interferón alfa 2D. Sobre estos medicamentos, ¿qué nos puede decir? ¿Pueden lograr ayudar a recuperarse una persona que tiene el coronavirus? Vamos a ver. Lo primero, hay varios medicamentos que están funcionando y que se están utilizando. Creo que la norma es más amplia. El interferón beta es un inmunomodulador que ayuda a tu sistema inmunológico, pero no está directamente actuando sobre el virus, ¿de acuerdo? No es algo específico contra el virus. Y se utiliza, como en otras muchas infecciones, para ayudar a tu sistema inmunológico. Pero en sí no causa una gran diferencia. Los medicamentos que se han venido utilizando son medicamentos que se saben, fármacos que se saben que han funcionado contra los otros tipos de coronavirus que hay. Porque hay otros coronavirus. El COVID-19 no es el único coronavirus. Hay, anteriormente ha habido coronavirus que se llaman zoonóticos, que han saltado de animales humanos, como es el SARS y el MERS, en los que se han ensayado una serie de fármacos en el pasado. Debido a la gran parecido que tiene y el mismo tipo de mecanismo por el cual actúa el COVID-19, hay una serie de medicamentos y fármacos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el Remdesivir, que se ha probado en modelos animales, incluso con los otros coronavirus. Y que es básicamente lo que hace es frenar la multiplicación del material ARN del virus dentro de las células. ¿De acuerdo? Después está utilizando de forma muy extendida una combinación de fármacos que fueron diseñados para frenar o inhibir la proteasa del virus HIV, del virus del SIDA. Y como este virus, este COVID-19, también utiliza una proteasa, se ha probado también en este virus y parece que está funcionando bastante bien. Es lo que se conoce como una combinación de fármacos que son el Lopinavir y el Ritonavir. ¿De acuerdo? Y han dado, parece ser, que ayudan bastante. Ahora, tenemos que entender que cuando hay una infección vírica como esta, tan dura, se produce una lucha entre el sistema inmunitario y el virus. Y que los fármacos que hay no van directamente, no eliminan el virus, pero sí que lo dañan o lo frenan, dándole al sistema inmunitario la oportunidad de ganar la cabeza. ¿De acuerdo? De dar una oportunidad para ser capaz de expulsarlo. Finalmente, no son estos medicamentos los que los van a quitar. Va a ser el sistema inmunitario que finalmente juegue su papel. Me estabas hablando de la cloroquina. Sabas mucho de la cloroquina. Bien, y del árbol de la quina. Si quieres que cuente un poquito la historia, pero el árbol de la quina ancestralmente es utilizado como antimalarial. Sin embargo, el principio activo del árbol de la quina, que forma parte del escudo de Perú, como me has dicho, pero también está o estaba, porque está en peligro de extinción, el principio activo que tenía antimalarial es lo que se conoce como la quinina. La quinina se empezó a utilizar como antimalarial, pero tiene unos efectos secundarios brutales. De tal manera que lo que se hizo fue diseñar un fármaco con una formulación química parecida y de entre los que se diseñaron está el medicamento, la cloroquina, ¿de acuerdo? Que está en varias formas. La cloroquina, pero después hay otras dos formas de cloroquina que son mucho más efectivas, como es el fosfato de cloroquina o como es la hidroxicloroquina, que esta es de todos los derivados de la cloroquina el que es más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre con esta hidroxicloroquina y con la cloroquina fosfato? Que en más de 10 publicaciones ya disponibles en este año a través de laboratorios chinos y de grupos de investigación chinos y de hospitales chinos han visto que tiene un efecto, aunque es un antimalarial, que tiene un efecto positivo en contra del virus. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace este tipo de compuestos es que básicamente dentro de la célula digamos que hace que el receptor o la molécula que sirve como puerta de entrada del virus no se pueda, digamos, que tiene un problema, no está bien plegada, ¿de acuerdo? No tiene exactamente el tipo de estructura que el virus reconoce para entrar en la célula, con lo cual el virus, aunque esté allí, esta proteína, digamos, que está un poco marchita, como una flor marchita, en vez de abrirse, y entonces el virus no puede abrir la puerta, ¿de acuerdo? Y esto es lo que está haciendo la hidroxicloroquina. El problema de la hidroxicloroquina, como de la quinina, aunque no en menor medida, es que tiene efectos secundarios adversos y que por tanto tiene que ser, el paciente tiene que ser tratado, tiene que ser básicamente supervisado en un centro de una manera estrés. Porque claro, si a un paciente que tiene la patología que tiene el COVID-19 y aparte tiene, a lo mejor, algún tipo de patología anterior que subyace, tú le das un fármaco que a una dosis mayor de la que necesitas, pues en vez de ayudar al paciente, lo que puedes hacer es llevártelo por delante y matarle. Entonces hay que ser muy precavidos a la hora de utilizar estos medicamentos. De hecho ya sabemos de personas que se han automedicado con la hidroxicloroquina y que parece que ha habido alguien que ha fallecido incluso. Bueno, acá justamente estaba poniendo yo esta noticia de un hombre que murió por automedicarse el fosfato de cloroquina para tratarse el coronavirus. ¿Cuánto habrá tomado? Pues no sabemos, porque hay dosis, no hay dosis. Hay pastillas de 15 gramos, de 150 gramos. Fíjate que la quinina, que es el compuesto original por el cual se ha registrado este, está en la tónica. Hay una dosis que está en una parte, dos mil veces más diluida de lo que uno necesita para ser curado. Pero es que incluso en la tónica hay personas que tienen efecto secundario. A esa minidosis, milidosis tiene un efecto secundario. Yo tengo una pregunta sobre el tema de estos medicamentos, como la cloroquina o el interferón. O sea, estos medicamentos lo que hacen es actuar sobre el sistema inmunológico, lo fortalecen, lo dicen. No, la cloroquina no, el interferón sí, pero la cloroquina no. La cloroquina lo que está haciendo básicamente es algo, la cloroquina es utilizada como antimanarial. Lo que hace la cloroquina es que te causa una especie de mediopatología, porque la cloroquina es tóxica. Una patología, pero básicamente, entre las cosas de la patología es que el receptor al que se une el virus, la puerta de entrada del virus, no se produce bien. Tiene errores de, básicamente, lo que se dice, no está bien glicosilado. La unión de una serie de azúcares es necesario. De tal manera, que al ser un poco defectuoso, el virus, que está buscando su llave en la cerradura, básicamente la estructura, cambia la estructura de la proteína, con lo cual la llave ya no entra en la cerradura, ya no se une. Con lo cual, el virus necesita unirse a ese receptor para ser internalizado dentro de la célula y el virus ya no puede hacerlo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Lo que estás haciendo a la persona con ese tratamiento es que lo estás sometiendo, lo estás llevando a un estado subclínico, ¿de acuerdo? Que, de hecho, hay personas que cuando van a ir a lugares donde hay malaria, tienen que tratarse con este medicamento durante semanas. Y yo he escuchado decir que uno, hay una persona que dejó de tomar la hidroxicloroquina para ir a un país de África porque decía, me encontraba tan mal tomando la hidroxicloroquina que prefiero, prefiero contraer la malaria. Una persona que ya había contraído la malaria un par de veces. ¿De acuerdo? Debe decir, que la cloroquina no es una vitamina C o no es una vacuna que te ponen y después estás bien.